Hombres y mujeres formaron largas filas en el exterior de la escuela primaria Eufrazo Sandoval para recibir la cita de su turno de la segunda dosis de vacunación para adultos de 40 a 49 años y mujeres embarazadas que se aplicará a partir de este jueves en Ramozarispe. Algunas personas arribaron al plantel educativo ubicado en la zona centro desde las 7 de la mañana a pesar de la lluvia que se registraba a esa hora. Las filas se formaron a partir de las 11.30 horas y las personas nunca guardaron su sana distancia. De las 15 a las 18 horas de este miércoles se entregaron citas al igual que en el plantel educativo Luis Donaldo Colosio situado en el sector Blanca Estela. El jueves iniciará la vacunación al igual que el viernes en un horario de 9 a 14 horas. En estos mismos días se entregarán también citas a esta hora. El sábado también se aplicarán dosis desde la mañana. Con imágenes e información reportó para Telezócalo Armando Montalvo.